Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Y estando borracho Recordarte puedo Fuiste un pasatiempo Algo no importante No sufro tu ausencia Fácil olvidarte Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra La verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito Quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y que te amo todavía Pues fíjate que sí Me va mejor sin ti Me va mejor sin ti Gracias por ver el video